Retornamos a Colombia se levanta, estamos con Paulo Nacimento y con Clovis de Castro. Habíamos terminado con Paulo, entonces arranquemos con Clovis. Clovis, ¿qué otros tips recomiendas tú para viajar a Brasil? ¿Qué hay que tener en cuenta? Muy bien. Una cosa muy importante es tener en cuenta la diversidad cultural de Brasil. Entonces, con esa búsqueda que uno hace antes de ir a viajar, saber cómo es la realidad social y cultural de esta región. Ahí me fijo mucho en la comida, por ejemplo. Uno va a otro país y quiere conocer la cultura y una parte importante sería descubrir o explorar la parte culinaria. En Brasil tenemos una culinaria muy grande, muy diversificada, con muchas influencias de todo el mundo. Entonces, una parte importante y que uno debe conocer es llegar a un local y probar la parte cultural, o sea, la culinaria. La parte culinaria con las influencias y saber explorar... La cocina propia de la región. La cocina propia de la región, sí. Es una cosa que uno recuerda mucho después del país, un buen recuerdo. ¿El rodicio es tan original de Brasil? Sí, pues no sé si fue creado allá, pero es muy común. Entonces, todas las partes del país que tú vas, tú encuentras rodicios de carnes, rodicios de pastas, rodicios de pizzas y... O sea, el rodicio no solamente es de carne. Es decir, el rodicio es que hay variedad de pastas, variedad de pizzas y entonces tú las pruebas todas. Exactamente. Es una metodología que es muy utilizada allá. Uno generalmente paga un valor fijo para entrar, digamos así, y ahí uno disfruta de todo ese rodicio, de esa clase de comida que tú elegiste, o pizza, o pastas, o carnes, por ejemplo. Clovis, ¿qué otro tip nos vas a aportar para viajar a Brasil? Bueno, podemos seguir con la parte de la comunicación, que allá en Brasil es un poco diferente de Colombia. Una cosa que un colombiano extraña mucho en Brasil son los minuteros. Los minuteros no existen en Brasil, no tenemos nada parecido. De hecho, acá es una facilidad muy grande comunicarse a través de los minuteros que uno va a cada esquina, y hay uno o dos incluso. Allá no hay. Entonces la comunicación se limita un poco. Llegan a Brasil, tú encuentras con facilidad las cabines telefónicas en los aeropuertos o en los principales centros comerciales. Eso tú encuentras con facilidad. Y también tenemos un sistema de comunicación pública que llamamos de orellones, que sería la traducción literal de orejones. Que son nada más que un teléfono público y uno puede comunicarse a través de unas tarjetas internacionales. Tampoco es algo común o usual, pero hay. Es una posibilidad. Ah, ¿se ven pocos los teléfonos públicos? Son pocos. Depende de cada ciudad o región, encuentras con más facilidad o no. Lo que yo recomiendo siempre es utilizar el Skype para la comunicación. Porque si la red Wi-Fi encuentras con facilidad en cualquier centro comercial, muchas calles, casi que todas las tiendas, restaurantes, tú encuentras la red Wi-Fi. Entonces tú estás con tu smartphone, tú puedes conectarse por internet a través de Skype y ahí sí hablar con la gente que quieres y sin costo. Ah, ya. Entonces la recomendación, el teléfono, smartphone y obviamente utilizar el Wi-Fi que lo hay por todas partes y entonces mediante el programa Skype se puede. Esa es la máxima recomendación. Esa está buena. Para comunicación creo que es la más fuerte. Sí, porque se puede hablar con quien sea sin ningún problema y sin costo. Muy bien. Y sin costo. Pablo, vamos a unos mensajes comerciales, Clovis, institucionales y ya retornamos para seguir entonces con estos tips de cómo viajar a Brasil, los aspectos para tener en cuenta cuando se está en Brasil o se viaja a Brasil. Colombia se levanta. Un programa para la gente. Colombia se levanta. Colombia se levanta.